Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más. Como os adelanté en el vídeo anterior, hoy vamos a estar hablando de bases de maquillaje y paletas de sombras. Necesito hacer limpieza porque tengo muchísimas, tengo mucha acumulación, sobre todo de bases, aunque bueno, por lo que podéis ver detrás también de paletas. No sé por qué son las dos categorías en las que más me cuesta dejar ir producto. Ya os conté que estaba haciendo limpieza de toda mi colección en general, pero estas dos categorías en concreto, como tienen tanto volumen de cosas, me pareció buena idea compartirlo con vosotras aquí en el canal. No estoy segura de si voy a dividirlo en dos vídeos, dependiendo de cómo quede de largo, igual lo parto en dos porque si me sale un vídeo de 40 minutos creo que nadie lo va a querer ver. De todas formas voy a intentar ir un poquito rápido para que no se haga muy pesado, para que sea un poco más ameno. Vamos a empezar con las bases de maquillaje. Para todo lo que os voy a decir, tener en cuenta que a mí me gustan las bases que dejen un acabado jugoso y que sean más bien hidratantes, sobre todo en esta época del año, últimamente me noto la piel súper súper seca. Estoy intentando beber muchísima agua y utilizar cremas que hidraten mucho porque me noto la piel muy tirante, incómoda, incluso a veces siento picor y necesito bases que sean súper súper hidratantes. En esta caja tengo todas, tanto las de verano como las de invierno, así que en las de verano quizá me puedo permitir algo un pelín menos hidratante, pero por lo general también me gusta mucho el acabado jugoso, entonces un poco esas son las cosas que tengo en mente a la hora de elegir las que se van a quedar y las que no. No voy a ir por ningún orden, simplemente voy a ir sacando las que vayan saliendo. Voy a empezar con la de nabla, que tengo aquí un montón de botecitos pequeñitos porque enviaron un montón de tonos nuevos. La verdad es que esta base a mí me resulta bastante seca, para mi tipo de piel creo que no es la más adecuada, tiene un acabado muy bonito, a mí me parece que los tonos son como muy luminosos porque hay algunas bases que tienen subtonos como muy grisáceos y que quedan como muy apagados y estas quedan muy bonitas, pero aunque cuando me la aplico no me noto la piel incómoda, con el paso de las horas sí que siento que no me ayuda a mantener la hidratación en mi piel, así que esta sería una de esas bases que yo creo que están más indicadas para pieles normales a mixtas. Me voy a quedar uno de los chiquititos porque para verano algunas veces sí que la he utilizado. Tengo bastantes tonos de esta base así que después fuera de cámara los veré todos y estudiaré a ver cuál es el que mejor me puede ir en verano y ese será el que me quede. La siguiente base que aparece por aquí es esta de Guerlain, es la Aqua Nude y esta fue mi base favorita durante muchísimo tiempo. De hecho me apetece volverla a usar porque recuerdo que era súper hidratante y que dejaba un aspecto muy luminoso. No tenía una cobertura muy alta, era una cobertura media, pero embellejía muchísimo la piel. Así que esta está prácticamente terminada y hace tiempo que la tengo así que la voy a tirar, pero es una base que me encantó usar y que seguramente repondré en algún momento. De It Cosmetics tengo su famosa CC Cream y la tengo tanto en la versión normal como en la versión iluminadora. Me gusta más la versión normal porque ella aporta mucha jugosidad y mucho glow. Esta tiene partículas brillantes como de purpurina, así que os recomendaría antes este formato. De todas formas, como podéis ver, esta la he gastado prácticamente. La voy a quitar ya porque tiene algo de tiempo. Y luego de estas dos, ahora mismo mi tono es el Light Medium. Esta la guardaré para verano, pero sí que es un producto que me gusta tener en mi colección porque como os digo, hidrata un montón y deja la piel muy jugosa. La cobertura es media alta, iguala bastante bien el tono, deja un aspecto muy perfeccionado. Si no la habéis probado, os la recomiendo muchísimo. Además, creo que en Sephora tienen este formato también en chiquitito que para probar está genial. Son 12ml que no está nada mal y así podéis ver si os gusta o no. Hay algunas bases por aquí que no tengo muy claro si me gustan o no porque las he usado muy poquito y es el caso de esta. Es una Diddy Cream de Stendhal. Diddy Cream significa Daily Defense Cream. Es como una especie de crema con color que unifica un poquito el tono, mejora la apariencia, da un poquito de aspecto de buena cara. Tiene SPF del 25, protección solar del 25 y si os digo la verdad, no recuerdo exactamente si me gustaba. Así que voy a hacer tres montones, las que quito, las que me quedo y las que quiero volver a probar para decidir. Estaba ese montón último, necesito volver a probar para saber si me la quedo o no. Lo que haré será una actualización en Instagram. Os dejo por aquí mi usuario por si me queréis seguir. Os enseñaré ese montón y os diré las que me quedo y las que quito finalmente. Ahora voy a hablaros de una de mis bases favoritas, de las que más uso. Me encanta por duración, por acabado, por comodidad en la piel, porque hidrata lo suficiente y además mantiene esa hidratación con el paso de las horas. Y es esta de Fenty. Os he hablado muchísimo de ella, me la habéis visto utilizar en tutoriales. Es que he hablado de ella hasta la saciedad, así que tampoco quiero aburriros. A mí me encanta, me va genial. Tengo estos cuatro tonos. La verdad que es una base que se adapta bastante bien al tono de la piel. Prácticamente cualquiera de ellas, quitando esta, que sí que la utilizo más cuando estoy muy morena, estas tres las voy a utilizar indistintamente porque noto que me quedan bien, cualquiera de los tres tonos. Una de las mejores cosas que tiene la línea de Fenty es que tiene infinidad de tonos. Vais a encontrar vuestro subtono exacto. Yo como no soy muy quisquillosa con que me quede justo, justo, justo clavada, pues lo que os digo, cualquiera de estos tres me vale, así que me voy a quedar todos, la verdad. El que más uso, quizá el que más se asemeje es el 190. Y en verano cuando estoy más morena utilizo esta que es el tono 250. Voy a enseñaros mi otro favorito y así los quitamos del medio porque son bases que ya me habéis visto mucho. La Stay Naked de Urban Decay, súper favorita. Aquí tengo varios tonos. Normalmente en invierno uso el 40WY y en verano el 50WY. Y tengo aquí el tono 31NN que es como neutro, pero para mí le falta un poquito de luz. Me gusta mucho más el acabado WY que este. Entonces esta sí que la voy a quitar de mi colección. Esta entera creo que no la he llegado a usar porque como aquí pone claramente el subtono, pues ni siquiera la he llegado a probar. Así que nada, esta sí que la quito, pero estas dos se quedan en mi colección. Ahora os voy a hablar de esta base de Benefit. Es la Hello Happy Flores Foundation. Es una base ligerita de cobertura media, hidrata bastante, a mí me resulta muy cómoda en la piel y es otra de esas bases un poco comodín. Quizá tenga un poquito menos de duración en la piel. Noto que va desapareciendo antes la cobertura con el paso de las horas. Pero la verdad es que hay días en los que no quiero tanta cobertura, no me apetece llevar la cara tan cubierta y opto por una base de este tipo. Tengo los tonos 3 y 4, ahora mismo el que me va bien es el 3 y es una base pues como que no llega a ser tipo gel, pero es eso, es como muy untuosa, es como gordita, pero a la vez una vez que te la pones en la piel lo que notas es frescura, hidratación y lo que os digo una cobertura media como mucho. Me gusta un montón como os digo el acabado porque es como muy luminoso y nada, estas también se quedan en mi colección. Os voy a enseñar una de una gama un poquito más económica, es la Bare With Me de NYX. Es un acabado muy similar a la que os acabo de enseñar de Benefit, es una cobertura ligera media. Esta si la fijamos un poquito con polvo quizá sí que nos dé algo más de duración que la anterior y como opción económica me parece que está muy bien, sobre todo si lo que os gusta es un acabado un poquito natural. Algo interesante es que es no comedogénica, así que si tenéis problema de granitos esta os puede ir muy bien, es una que merecería la pena probar. En general creo que es un muy buen producto así que también se queda en mi colección. Como podéis ver solamente he quitado una base y era por tono, me resulta súper difícil quitar bases de mi colección. Me estoy empezando a poner nerviosa porque mi intención es quitar bastantes, pero es que no sé, todas me gustan, todas tienen algo que me gusta. Esta base de Milk en Stick me gusta muchísimo, me encanta este formato porque me resulta súper cómodo y súper fácil de aplicar. Me gustan muchísimo las bases en Stick, me parecen súper prácticas. Y esta en concreto deja un acabado muy bonito, no reseca nada, cubre bastante. El tono que tengo es el Light Medium y ahora mismo me queda muy justo, creo que es un pelín más oscuro de lo que necesitaría. Creo que necesitaría un tono menos. Este me viene mejor a lo mejor en primavera cuando empiezo a coger un poquito de tono. Pero ya os digo, es un producto que me gusta mucho usar y que me resulta muy práctico. Da bastante buena cobertura. Es un poquitín más seco. Tengo que preparar bien la piel para poderlo usar, pero me resulta tan práctico y me gusta tanto el acabado que no me importa. De nuevo se queda mi colección. Esta base de Maybelline, la Dream Radiant Liquid. Tenía muy buena pinta, tiene ácido hialurónico y colágeno. Este tono es el 30 Sun. Pero hay una cosa que no me gusta y es que no se queda fija. Es una base que se mueve mucho, es la típica base que mancha todo. Entonces habría que fijarla muy bien con bastante polvo. Y entonces pierde un poco la gracia. Así que es una base que para mí es demasiado, demasiado jugosa, grasa, hidratante. Entonces creo que sería para casos muy extremos, de piel muy, muy, muy seca. Y sí o sí hay que fijarla con polvo. Así que esta la voy a quitar de mi colección porque no es una base que me apetezca usar. Sé que no la voy a usar, así que esta la quito. Esta en Stick de L'Oreal me encanta. Me pasa como con la de Milk. Además, no sé si podéis apreciar, pero he gastado un montón. Lo que ocurre con esta base es que la tengo de hace bastante tiempo, así que la voy a quitar por eso. En realidad esta me gusta más que la de Milk porque es más hidratante y me la notaba mucho más cómoda en la piel. Pero eso tendría que reponer el producto, volverlo a comprar para que esté fresco. Y bueno, como veis tengo muchísimas bases de maquillaje, así que por el momento no lo voy a hacer. Pero es una base que me gusta mucho. También tengo la Soft Matte de las bases de Fenty, pero esta no está indicada para mi tipo de piel. Deja un acabado más matificado y obviamente no aporta tanta hidratación, así que es una base a la que no suelo recurrir porque no me siento tan cómoda con ella. Esta la voy a quitar de mi colección. Esta base de Too Faced se llama Do You y es una base bastante jugosa. Es un tono que solamente puedo utilizar en verano. Me gusta un montón como huele, huele a sandía. Aquí pone que es full coverage, pero yo diría que como mucho es cobertura media. Me gusta, pero recuerdo que la sentía un poquito pesada en la piel. En verano la verdad que cada vez tiendo más a utilizar poco producto. Muchas veces si tengo la piel bien simplemente me pongo un poco de corrector de ojeras y no me pongo ni base. Así que me está pasando que entre que las bases de verano son menos meses y te duran más y cada vez las uso menos, que estoy acumulando un montón de bases de verano que al final no las uso o las uso muy poco. Y es lo que me pasa con esta base. He gastado muy poquita y si a eso le añadimos que me resulta un poco pesada cuando la uso, pues creo que es una base que no voy a terminar de usar. Así que también la voy a quitar de mi colección. Este producto de Urban Decay se llama Blur on the Run y es un touch up and finishing balm. Se supone que sirve tanto para absorber aceite como para hidratar. Y yo la verdad que el tema de absorber aceite no lo he podido comprobar, pero el de hidratar sí y es cierto que funciona. Lo he utilizado súper poquito, un par de veces, porque reconozco que cuando salgo maquillada no estoy muy pendiente de retocarme. Como mucho cuando me miro en el espejo me retoco las líneas de las agujetas y hago un poquito así y poco más, porque a mí el maquillaje, como os digo, al no tener la piel grasa, me suele aguantar bien. Y también suelo utilizar fijadores, así que no tengo mucha necesidad de retocarme. Pero si vosotras sois de retocarse el maquillaje, este producto está muy muy bien. Lo que os digo, además de para darle un poquito de frescura y hidratación, sirve para absorber un poco los aceites, pero ya os digo que ese punto sí que no os lo puedo confirmar. De todas formas, es un producto que me gusta tener, por ahora lo voy a dejar en mi colección. También tengo aquí otra CC Cream, esta es la de Kiehl's. Recuerdo que me gustaba un montón. El tema es que la tengo en un color bastante oscuro y se me había olvidado incluso que la tenía este verano. No la he utilizado nada, pero simplemente porque se me había olvidado que la tenía aquí. Me gusta mucho, es muy fresca, muy ligera. La unifica un poquito el tono de la piel y la ilumina sin cubrir demasiado. Así que es el típico producto genial para el día a día, si no tenéis muchas cosas que corregir. Tiene Spiex 50, pone que es antipolución, o sea que es un producto que protege bastante la piel. Y nada, me lo guardo aquí. Espero que no se me olvide para el año que viene seguir utilizándola. En teoría pone que una vez abierta hay que gastarla los 12 meses, pero un producto que he utilizado tampoco y que se ha abierto tan pocas veces, que ha entrado aire tan pocas veces, entiendo que se pueda alargar un poquito más el tiempo de utilización. Así que me da mucha pena deshacerme de ella. De todas formas, cuando llegue el momento de utilizarla el año que viene, pues la inspeccionaré, veré que no haya cambiado ni la consistencia ni el olor. Y si sigue en buenas condiciones, pues la utilizaré. Aquí tengo un producto que creo que nunca he utilizado. Es de la marca Mia Cosmetics. Tiene por un lado un colorete y por el otro una base, pero es una base un poco especial. Es una base blanca que se funde con el tono de tu piel. Una vez que la aplicas y la empiezas a difuminar, se adapta al tono de tu piel. Es un producto bastante interesante. La verdad es que nunca la he probado en el rostro, así que la voy a dejar junto con el otro producto que os he dicho que no recordaba que tal funciona. Y una vez que la haya probado, os cuento si me la quedo o no. Otra base que me gusta bastante es esta de Clarins. Es la Everlasting Youth Fluid. Es iluminadora y reafirmante. Yo creo que tengo un tono que no me va muy bien, porque es como muy grisáceo y como yo tengo la piel un poco cetrino, noto que no me ilumina demasiado. Y claro, al ser una base iluminadora, entiendo que tiene que ser por eso, porque no es el tono más adecuado para mí. Pero me encanta la fórmula. Es muy fresca, muy agradable en la piel. Tiene una textura, pues eso, muy hidratante, muy untuosa. Es muy, muy agradable, como os digo. Me encanta como huele. A mí no me molesta el perfume en las bases. La mayoría de las veces me suele gustar. A no ser que sea algo así como muy exagerado o un olor que por lo que sea me disguste. Pero en general me resulta agradable estar aplicándome la base y que tenga algo de perfume. Y mi piel no suele reaccionar mal, así que en ese sentido, como os digo, es algo que me gusta. Tiene una cobertura media-alta. Yo creo que es una base que puede ir bien a pieles que tiran un poco más amaduras, que tienen un poco más de arruga. Así que nada, esta la dejo en mi colección y es una de las que, si no la habéis probado, merece la pena probar. Este es un producto, las Custom Cover Drops de Cover FX, que gasté un bote entero justo antes de este y por eso lo repuse. Pero después, una vez que compré el segundo bote, no lo he vuelto a usar. Lo he utilizado para darle más cobertura a bases que tenían poca cobertura. Pero como ahora me gustan bases que tienen un poco menos de cobertura, pues como que ya no necesito este producto. Así que me da un montón de pena porque lo tengo prácticamente entero. Pero la verdad es que no lo estoy utilizando. Lo voy a dejar en mi colección por si acaso hay alguna base que de repente quiera que dé más cobertura porque me guste mucho el acabado y necesite que cubra un poco más. O sea, que me lo voy a quedar porque está nuevo y porque a lo mejor en algún momento sí que lo puedo utilizar. Pero es algo que no volvería a comprar. Funciona muy bien si es algo a lo que vosotras le dais uso. No estoy segura aquí en España donde se puede pedir, pero estoy segura que hay alguna web que lo manda, que lo manda a España. Este tono que yo tengo es el G30 y me sirve perfectamente para invierno. Así que nada, es un producto muy interesante, muy útil, pero solamente os lo recomendaría si os gustan las bases con mucha cobertura para poder hacer esas que tienen menos cobertura más cubrientes. Esta base de Tarte, la Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation, bla bla bla, fue mi súper favorita durante muchísimo, muchísimo tiempo. En realidad no sé por qué la dejé de usar, simplemente porque llegaron otras a mi vida, pero es una base que me encanta. Es hidratante, cubre bastante bien, es una cobertura media alta, modulable. Este bote lo tengo casi terminado, este lo voy a tirar ya porque tiene bastante tiempo yo creo. Este es más nuevo, este lo tengo del evento de presentación de cuando vino Tarte a España, o sea que este todavía sí que lo, creo que lo puedo utilizar. Es el tono Light Golden 22G y es una base que me gusta mucho tener, de la que, mira, esta está sin abrir directamente. Me gusta tenerla porque es de esas que sé que seguro me la voy a poner y me voy a ver la piel bien y voy a tener un día de piel bonita y piel perfecta, así que esta también me la quedo. Otra base de Tarte que me gusta mucho es esta, es la Fawn Sealer, Multitasking Foundation. Cuando la descubrí no paraba de ponérmela, me la puse para la boda de mi hermana para que os hagáis una idea de lo que me gusta. Deja un acabado luminoso, bonito, con glow, con una cobertura muy buena sin enmascarar. Me parece una base preciosa, el tono que yo tengo es el Light Medium Sand y nada, me queda perfecta ahora mismo. Otra de las que merece la pena probar. Esta base de Milani está bien, pero tenía muchas esperanzas porque me parece que se la había visto a Tati. Que pobre Tati, por cierto, que habrá sido de ella, a ver si vuelve algún día a YouTube porque se la echa de menos. Pero eso, se la vi a ella y para ella era como un Holy Grail de estos, una base que no le puede faltar, de las que son buenísimas, de un gran hallazgo del Drag Store y todo esto. Y a mí me dejó un poco fría, la verdad. Está bien, pero tampoco me parece la bomba, creo que está como un poco en la media de lo que se puede esperar de una base. No sé muy bien si quedármela porque como os digo, cuando una base así de entrada no me seduce mucho, como que al tener tantas pues se va quedando ahí. Así que creo que también la voy a quitar. Las bases que quito, si están bien, se la paso a mi madre y a mi hermana y si están mal, obviamente las tiro. Así que por si alguien se lo preguntaba, os lo digo, esta va a pasar a manos de mi madre o mi hermana. Esta base de Make Up For Ever también durante mucho tiempo fue mi favorita. He comprado varios botes, esta creo que no le queda mucho porque aquí se ve ya como que está vacío el bote y aparte es un color oscuro. Es de las que suelo utilizar en verano. La voy a quitar de mi colección simplemente por lo que os digo, porque hay otras bases más modernas que me gustan más. Pero es una base que está muy bien para fotografía, para vídeo y tiene una cobertura bastante alta, modulable, no se nota, no tiene efecto máscara, deja la piel como muy perfeccionada. Pero quizás sea un aspecto demasiado, demasiado irreal. Me gustan más las bases que dejan ver algo de imperfección porque, no sé, me gusta que se note más efecto piel. Y es un tipo de base que ahora ya pues quizás no compraría, así que nada, la quito de mi colección. La One and Done de Urban Decay. Tengo estos dos tonos, uno de verano y uno de invierno. La sigo utilizando de vez en cuando, también fue mi favorita durante muchísimo tiempo y la usé hasta la saciedad. Es una base súper ligera que te da efecto buena cara, que unifica un poquito el tono. Y no sé, a mí me encantan este tipo de bases como ya estáis viendo. Y nada, no me queda mucho, las voy a gastar y creo que quizás no las reponga porque me gusta más la de Fenty en este tipo de formato. Porque cubre un poquito más, pero consigo un acabado bastante parecido. Si os gustan los acabados naturales, cómodos en la piel y que den ese efecto buena cara, esta os la recomiendo un montón. También tengo esta de Dermacol que se llama Caviar Long Stay Makeup and Corrector. Es una base que es puro cemento, sé que hay gente que le gustan este tipo de bases, cubre una barbaridad. Ya sabéis que la marca de Dermacol tiene fama de eso. Está muy bien porque tiene en la parte de arriba el corrector, así que si os gusta ese tipo de producto funciona muy bien. Pero para mí deja mucho efecto más cara, no es el tipo de acabado que a mí me gusta. La voy a quitar de mi colección, pero eso, que sepáis que existe esta base por si acaso es un tipo de acabado que a vosotras os gusta. La Cor Perfect de L'Oreal es una base que me encanta, me parece que deja un acabado precioso. Dura un montón, tiene un montón de tonos, así que es la típica base de precio asequible que yo creo que es un poco universal, que os puede ir bien a todas porque cubre un poco todos los puntos que más o menos todas buscamos. Tiene muy buena cobertura, media modulable, unifica muy bien el tono. Y para mí solo tiene una pega y es una pega importante y es que no veo por ninguna parte que ponga que es no comedogénica. Y a mí, si la utilizo muchos días seguidos, me salen granitos. No es la primera vez que me pasa con una base de L'Oreal, de hecho es que me suele pasar con casi todas. Creo que con la única que no me ha pasado es con la de Stick, pero con las que son líquidas me pasa con casi todas. Así que la voy a quitar de mi colección por eso. Si vosotras tenéis tendencia a los granitos, yo evitaría también estas bases, a no ser que veáis en alguna de ellas que pone que es no comedogénica. En esta en concreto no lo pone. Y ya os digo que a mí, si la utilizo muchos días seguidos, muchas horas, me acaban saliendo granitos. Así que eso, esta la voy a quitar. Aquí tengo esta que está sin abrir, es de Sleek, se llama Vitality Foundation. Es una cobertura ligera, media, hidratante y sin aceites. No la he probado, me la voy a quedar por aquí por si acaso en algún punto quiero hacer algún vídeo de productos de gama media. Y así la tengo para probar. El tono yo creo que es un poquito subido, es un poco naranjita, así que creo que este tono yo lo tendría que utilizar para verano. Es VF04. Así que nada, si la pruebo ya os contaré qué tal va. La base, el Essence de Guerlain, es otra de mis favoritas. Me gusta muchísimo el acabado, súper luminoso, con mucho glow, unifica perfectamente. Dura muchísimo a lo largo del día, por la noche tienes la piel igual que cuando te la aplicaste. Así que esta es una de mis súper favoritas. Ahora la utilizo menos porque con la Naked Skin y la de Fenty, pues prácticamente han desplazado a todas, pero esta sin duda sería otra de mis favoritas. Esta CC Cream de Herborium está bastante bien, es la que es blanca y se ajusta al tono de tu piel. Hace ya bastante tiempo que la tengo, la he gastado bastante, así que yo creo que ya ha cumplido, la vamos a quitar de la colección. Aquí tengo una crema con color de Essence, que si os digo la verdad, sé que la he probado, pero no recuerdo muy bien si me gustaba o no. Así que la voy a poner con el grupo de bases que voy a volver a probar y os contaré qué tal. La Rainforest of the Sea es una de mis bases súper favoritas, para mí es el prototipo de base hidratante, iluminadora, que iguala el tono muy bien sin esmascarar. Como veis más o menos repito las mismas cosas que me gustan de las bases que tengo porque tengo como muy claro lo que busco. Una cobertura media, que no enmascare, que se vea tipo piel y esta me encanta. No sé cuántos botes pude llegar a comprar de esta, de nuevo es una de las que se han visto desplazadas por la de Fenty y la de Urban, pero me encanta esta base. Me la voy a dejar a mano para gastarla y sí que la repondría, no estoy segura de si la tienen en Sephora. Os lo dejaré linkeado en la cajita de información si la tienen, yo creo que sí. Voy a ir un poco rápido porque me estoy quedando sin batería. Esta base de Body Shop me gusta un montón también, es muy natural, muy jugosa. El tono que yo tengo es Vanilla 20 y es una base estupenda para diario si os gusta este acabado que os digo, el mismo que me gusta a mí. Quizá la duración no sea tan larga como otras, pero si esto no es un punto excesivamente importante para vosotras, pues también muy recomendada. Esta BB Cream de Guerlain, recuerdo que la utilicé y me dejó un poco fría porque la cobertura era mínima. Además es un color que me queda un poco oscuro, solamente la podría utilizar en verano. Pero sí que recuerdo que era agradable de utilizar, entonces me la voy a quedar para esos días en los que no necesito tanta cobertura y a lo mejor simplemente quiero un plus de hidratación con un poquito de corrector. El efecto que deja es de piel muy saludable y como muy bien hidratada, aunque como os digo, sin mucha cobertura. Y por último tengo esta de L'Oreal que es Infalible Total Cover. Esta es una base que no es para nada de mi gusto porque es cobertura total, no es el tipo de base que yo suelo coger. Solamente la usaría si quiero hacer un maquillaje súper concreto para el blog y simplemente pues porque quiera una piel muy mate o muy corregida, porque busque un look concreto, pero como os digo, no es una base que yo utilizaría. Y la verdad es que ahora mismo la tendencia incluso para maquillajes no es tanto este tipo de acabado, así que no creo que la vaya a utilizar y la voy a quitar de mi colección. Hay una base que no os puedo enseñar ahora mismo porque no sé exactamente dónde la tengo, que es la Light Wonder de Charlotte Tilbury. Me gusta muchísimo esa base, pero el tono que tengo no es el adecuado para mí, es muy oscura, así que la tengo por ahí precisamente porque se la quiero dar a una amiga. De todas formas es una base que sí que quiero reponer en mi tono porque me encanta, el acabado que tiene es precioso, es como el sumum de la piel luminosa, glowy y saludable. Así que esa es una que tengo en la wishlist. Y bueno chicas, creo que ha sido un poco wishful thinking, creer que me iba a dar tiempo a grabar también las paletas. Voy a hacer solamente el vídeo de bases, el de paletas vendrá un poquito más adelante. Estoy grabando durante la siesta del niño y creo que tiene que estar a punto de despertarse, así que menos mal que al menos me ha dado tiempo de terminar esta parte. Y estas son todas las bases que tengo ahora mismo en mi colección, como veis he quitado pocas, me gustaría haber quitado más, pero bueno. Lo que sí que voy a intentar es utilizar todas las que le queda poco producto para ir quitándome también de esa manera. Tenéis todas las linkadas en la cajita de información por si tenéis alguna duda sobre los nombres o las cualidades que se supone que tienen. Dadle like al vídeo si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros, dejadme en comentarios cuál es vuestra base luminosa favorita que creéis que debería probar y no habéis visto en el vídeo. Y por mi parte nada más, me despido como siempre con un beso enorme y nos vemos en el próximo. Chao.